Tanto tiempo navegando En busca de un amor eterno Sin darme cuenta que de niño Dios la puso en mi camino Cuando la vi hecha mujer Me volvió loco su belleza Y aquella niña de ojos verdes Dios me la entregó Y aunque me hizo mal Luché por ella y lo logré Por fin ya es mi mujer Ella me enamoró Con sus besos Con su corazón Y esos ojitos preciosos Y cuando me entregó Su hermoso cuerpo Me encadenó Con su pasión Haciendo el amor Cuando la vi hecha mujer Me volvió loco su belleza Y aquella niña de ojos verdes Dios me la entregó Y aunque me hizo mal Luché por ella y lo logré Por fin ya es mi mujer Por fin ya es mi mujer Ella me enamoró Con sus besos Con sus besos Con su corazón Y esos ojitos preciosos Y cuando me entregó Su hermoso cuerpo Me encadenó Con su pasión Haciendo el amor 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 Haciendo el amor